No, Pumas es un club grande y hay mucha presión en el club y eso creo que todos lo sabemos. La cantera va a seguir alzando la mano, es el sello de este cuerpo técnico y es al que me imagino no le pueden fallar por la confianza que les ha dado. Tú lo dijiste y creo que no hay otras palabras. Creo que tenemos que seguir alzando la mano y demostrando que el espíritu del club es tu cantera y que está más presente que nunca. Pero también es un proceso que lleva tiempo, que lleva intentos, que lleva errores, que lleva todo esto. Entonces, sí, alzamos la mano y sí, estamos listos, preparados, pero es un proceso complicado. Pero sí, creo que todos los canteranos trabajamos mucho. Bueno, ahorita estamos hablando, por supuesto, de los canteranos, en general, pero se siente que hay oportunidades y por lo mismo se sienten que tienes que trabajar para tomar esa oportunidad, simplemente. Uno de sus sellos ha sido justo esta cosa de la cantera, la cantidad de debuts que lleva entre los que estás tú. ¿Cómo le han hecho a los canteranos? ¿Cómo han alzado la mano a los canteranos para que el técnico los tome en cuenta? Pues creo que, ya lo había dicho en otra entrevista, creo que los canteranos siempre están y siempre han estado. Pero hay un tema importantísimo que es la confianza y el sentirte respaldado por el equipo, por el cuerpo técnico, por el entrenador, que es de lo que estamos hablando ahorita. Y ese entrenador te lo da, Andrés te lo da, el cuerpo técnico te lo da, el equipo te lo da. Eso, desde mi punto de vista, te marca una gran diferencia, porque en la cancha en ningún momento estás solo. Sabes que tienes 10 en la cancha y muchísimos más en la banca, fuera, en el cuerpo técnico. Entonces, sientes un apoyo muy importante, te sientes respaldado, que muchas veces es lo que falta. Entonces, y eso otra vez se ha visto reflejado en muchos jugadores que han tenido la oportunidad en estos últimos torneos. No, Pumas es un club grande y hay mucha presión en el club, y eso creo que todos lo sabemos. Oye, Lilini pareciera que tiene algo de brujo, ¿no? Por ahí dicen que ahora es como el mago. Como, pues, no sé si mago, profeta, no sé, pero sí, le atinó, mínimo esta le atinó y creo que el grupo ha caído redondo, ¿no? Tiene estas cosas que nos ayudan mucho como grupo, individualmente, que te motivan, que te dan para arriba. Que es un reflejo de, lleva tres torneos, año y medio, es un reflejo de estos tres años, de estos tres años, de estos tres torneos, que han sido muy buenos, de mucho crecimiento y de buenos resultados. Independientemente del torneo de hace un año, que no se califica ni a repechaje, pero fuera de eso, han sido números muy buenos. ¡Gracias!